Nosotros jugamos así, sólidos, y aprovechamos, tenemos 25 guerreros que estamos jugando por un solo objetivo que es salvarnos y tenemos que seguir así. La verdad, orgullosos de estos chicos, todos de ellos y de la gente que nos acompaña a nosotros. Es un arma muy noble. Cada uno juega como quiere, yo elegí en este momento de Colón, elegimos trabajar de esta manera. Las situaciones más claras hoy las tuvo Colón. Le dimos la pelota a lo que hablamos en la previa. Tapamos bien a Casco, Bernardi y Figueroa. Le dimos la pelota que la lleven los centrales. Chocaron con... lanzando. Cuando tapás a esos jugadores sale el pivoteo de los puntas. Tapábamos bien pelota del punta pivoteando yendo allá arriba y bueno, lo solucionamos. No tuviste a Gracián y tampoco a Videra, pero ¿cómo fue Meli? Bueno, ahora perdemos a Castillo y a Landa. Ahora, somos poquitos, somos así y vamos... Dimos un paso muy importante, llegamos a 25 puntos. Punteros y aparte quedan a 7 del descenso, si bien faltan jugar los rivales, ¿no? Sí, sí, pero a nosotros lo que nos interesa es la tabla de abajo.